No les voy a engañar, pero no tengo ni idea de por dónde van los tiros en el corto plazo en el IBEX 35. Igual que tengo claro que en el medio y largo plazo solo cabe seguir subiendo, en el corto ando muy despistado. Por el momento seguimos viendo un tirángulo expansivo en nuestro selectivo, pero es cierto que los pocos expansivos con los que me he topado en mi vida han terminado rompiendo por abajo y además lo habrían hecho hace ya muchas sesiones y con contundencia. En el cortísimo plazo lo cierto es que existe una clara zona de resistencia en los niveles actuales, en torno al 61,8% del último movimiento correctivo, que además coincide con el hueco bajista que presenta los de 1.163 puntos. Sea como fuere, para mí los erráticos movimientos de las últimas semanas no son más que parte del movimiento de consolidación o fase de reacción a todo el impulso racista desde finales de junio 2013. Cuando este aburrido y errático movimiento lateral finalice, no sé si desde aquí o desde los 9.000 puntos, no duden que volveremos a asistir a fuertes movimientos alcistas que nos dispararán claramente por encima de los 11.000 puntos.